Y el responsable municipal de deporte Jorge Juliá ha entregado la bandera de la ciudad de Algeciras al equipo femenino del club de atletismo en el Enrique Talavera para el campeonato de España Clubes Sub-16 que se celebra mañana sábado en Antequera. Juliá ha deseado toda la suerte al equipo para tan importante final y les ha pedido que lleven el nombre de la ciudad con orgullo. Pues con estas imágenes nos marchamos, volvemos en próximas ediciones informativas con toda la actualidad, que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!